No podía faltar, y es que con este ya tradicional corte de cinta se dio por inaugurado un espacio que permitirá a los padres de las casinos realizar más de 100 trámites en un solo lugar y sin la necesidad de viajar hasta otras comunas. El año pasado alrededor de 7.500 personas acudieron al Chile Atiende, que estaba en otra ubicación. Ahora lo vamos a tener en el hall, justo en la entrada de nuestro municipio. Así que no me cae ninguna duda que vamos a duplicar el número de personas que vamos a atender en el Chile Atiende. En la planta baja de la municipalidad, Chile Atiende abrió su nueva oficina, la que facilitará la entrega de información sobre beneficios y servicios de más de 20 instituciones. El IPS da un gran servicio a la comunidad en el sentido de que acerca todos los trámites del Estado. En vez de tener que ir a múltiples servicios públicos para poder solucionar cada uno de los problemas que muchas veces tenemos como usuarios del sector público, poder acceder en una sola oficina a una gran cantidad de trámites, por cierto, que simplifica las cosas. Así, desde hoy, los vecinos de la comuna y sobre todo quienes llegan desde sectores apartados y zonas rurales, tendrán un sitio más cómodo, más accesible y mejor para poder recibir atención. Es necesario principalmente para las casas que una comuna que tiene una alta ruralidad y que lo más cercano que tiene, cierto, es su municipalidad y que aquí tengan una oficina de multidatención es tremendamente relevante para ello. Es acercar, en definitiva, el Estado a las personas y principalmente a las personas más vulnerables. Bonos, certificados, informes y mucho más. Una amplia gama de trámites que podrán realizar los padres de las casinos de aquí en adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!